Estamos con el fiscal Germán Juárez. Germán Juárez, estamos en vivo para RPP. Entendemos que la diligencia ha sido bastante corta, ¿no? Por ejemplo, lo que ha trascendido es que el señor Jorge Barata ha admitido la existencia. La pregunta es si Jorge Barata ha admitido la existencia. Bueno, sí, la diligencia ha sido de repente más corta, más rápido, porque se ha tratado de preguntas más puntuales, porque ya habían declaraciones anteriores de funcionarios, lo que ha hecho es corroborar algunos datos. Por ejemplo, además de la existencia... Se le pregunta acerca si se ha dado nombres de algunas de las empresas involucradas, en el caso del Club de la Construcción, como Graño y Motero, Brainsa, Ixa. De manera genérica ha señalado de algunas empresas que conformaban el grupo del Club de la Construcción, incluso ha señalado que Odebrecht también estaba o pertenecía a este club. ¿Podría decirse que ha confirmado la existencia del Club de la Construcción Jorge Barata? Sí, prácticamente podría decir eso. Por ejemplo, lo que él ha señalado es que no conoce los detalles, porque en las reuniones del Club de la Construcción participaban dos funcionarios de la empresa, me refiero al señor Renato Bortoletti y el señor Raimundo Trindade Serra. Lo que pasa es que hay que ubicarnos en el tiempo. Él todo el tiempo no estuvo como superintendente de la empresa Odebrecht. Él, a partir del 2012, pasaba a laborar para la empresa Latinbex, y quienes se quedaron encargados y veían esta situación era Bortoletti con Boleiro. Los abogados, el abogado Roy Gates ha dicho que va a tomar esta declaración, porque como Jorge Barata no ha aportado muchos detalles, para ellos ven con buenos ojos la declaración de Jorge Barata. ¿No le consta a él la existencia? Como repito, él solamente ha declarado lo que a él le consta, lo que él ha visto, y como repito, él ha estado en otro periodo. Y quienes sí han señalado han sido Bortoletti y Boleiro, los que han dicho justamente... Además, por ejemplo, doctor, la Fiscalía ya tiene las declaraciones del señor Raimundo Trinidad de Serra sobre este caso, que, digamos, ustedes obtuvieron en el mes de febrero, y también ustedes recibieron la declaración del señor Bortoletti en su momento. A ver, aquí hay que contextualizar la situación. El Club de la Construcción, hasta donde nos dice Barata, él cuando llega a Perú ya existía este Club de la Construcción, sino que este Club de la Construcción, pues, en el tiempo ha venido evolucionando. Entonces, él no puede hablar durante el periodo de que él ya no ha estado. Y la investigación está marcada por un periodo que es una investigación del 2011 al 2014. Es por eso que él no puede hablar respecto a ese periodo, porque él ya no ha estado. En el caso de Jorge Acurio, ¿él ha confirmado que se ordenó un pago al exgobernador? Sí, sí, hay una versión en ese sentido. Lo que él ha hecho es corroborar respecto a ese pedimiento de un soborno del 3% del valor referencial de la obra en el caso del habitamiento. Es equivalente a los 3 millones de dólares. Pero dígame, por ejemplo, lo que sí conocemos es que en realidad el señor Acurio no recibe esos 3 millones de dólares, sino 1.300.000 dólares aproximadamente a través del señor Salazar. Pero eso no lo ha podido dar en detalle el señor Barata, porque dice que ya él dejó el cargo y fue reemplazado por el señor Boleira. Exacto, quien tiene que dar los detalles es el señor Bortoletti con el señor Boleira. Ok, gracias. Muchas gracias. Estas eran las declaraciones del fiscal Germán Jorge Satoche, quien acaba de llevar a cabo el interrogatorio. Jorge Barata, sobre el caso Club de la Construcción y el caso de la vía de habitamiento Cusco. Se espera que en la tarde se reanude el interrogatorio. Que es a partir del 2011. Pero nosotros tenemos conocimiento que a partir del 2012 al 2014 se hacen de dos obras. Y que quien tendría que hablar respecto a eso y dar los detalles es Boleira con Bortoletti. Que ese periodo también es investigado por ustedes. Le pregunta sobre ese periodo. El periodo que está siendo investigado es 2011 al 2014. ¿Cuáles son esas dos obras? Le pregunta sobre qué obras se vinculan. En el caso del presidente de OAS, Leo Piñeiro, ¿qué se puede decir? ¿Ya se tiene una fecha posiblemente para reprogramar el interrogatorio? Se ha quedado prácticamente en stand-by esta situación debido a que los abogados están aduciendo de que previamente debe homologarse un acuerdo de colaboración eficaz que están llevando ellos acá en Brasil. ¿Pero tienen alguna fecha prevista, aproximada? Mientras no se homologue ese acuerdo que refieren los abogados, no podemos tomarle alguna declaración porque supuestamente existe una cláusula, refieren ellos, de sigilo. Es decir, que él no puede dar ninguna declaración para otra autoridad. ¿A qué hora se arreglarán hoy las diligencias? A partir de las dos de la tarde. El abogado de señor Leo Piñeiro dijo que era posible que esta semana, incluso todavía quedaba mañana viernes, para que pueda desarrollarse el interrogatorio al expresidente de OAS. ¿Usted lo cree posible? Como repito, las últimas comunicaciones que tuve de los abogados fue en ese sentido. de que no va a declarar hasta que no se homologue ese acuerdo por el supremo tribunal de acá de Brasil. Ese es el impasse. ¿Y según cómo están los plazos, cree factible que esto... La pregunta es si cree factible que se pueda dar este interrogatorio. Nosotros tenemos que seguir con las investigaciones, independientemente a si declaro o no declaro, si se acoge o no a la colaboración la persona que menciona. La pregunta es si hay voluntad de Piñeiro para seguir colaborando. Dentro de los tratamientos informales que hubieron, existe toda la voluntad de querer declarar. Pero parece que los abogados le están aconsejando que no declaren. Es un tema de los abogados. Sí.